... Compartimos con ustedes otro tramo de la entrevista que le realizó nuestro compañero Mauro Federico a la Ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Hayston de Nolasco. En esta oportunidad, la Ministra se refiere concretamente a la violencia de género en nuestro país. ¿Y por qué sucede? En estos días nos hemos, desgraciadamente, encontrado nuevamente con episodios de violencia de género altamente significativos y con mucha exposición mediática. Nos gustaría primero pedirle una reflexión sobre cómo ve a la Argentina en cuanto al sistema de prevención de este tipo de episodios y en cuanto a la tarea que se lleva adelante desde la Corte para trabajar justamente en esta problemática. Bueno, yo creo que la prevención viene más que nada con la concientización, porque como esto pasa en privado, en las casas, es muy difícil así prevenir en el sentido de tener, no sé, un policía o un ángel de la guarda en cada casa, evidentemente es imposible. Entonces, la única manera es saber, conocer, darse cuenta de lo que pasa, saber que hay juicios penales, que se condena por los femicidios o por toda la violencia, aunque no llegue a femicidios. Bueno, todo esto es muy importante porque da la idea, no solo, bueno, la gente acá no actúa, digamos, actúa por algo muy personal que tal vez no piense exacto en la pena cuánto va a ser, pero indudablemente que el saber que esto es un delito, que no se puede hacer, las propias mujeres tienen que darse cuenta, muchas mujeres no se dan cuenta que esto no es merecido, no corresponde, que cuando dice no es no, ¿no es cierto? Esto no es fácil y tienen que ponerse en la cultura. El registro estadístico, usted refiere a esto, se ha optimizado mucho desde la creación de la oficina aquí en la Corte, cómo se ha venido trabajando y cómo ve a la Argentina en ese contexto en relación a otros países. Bueno, acá hay dos oficinas en la Corte, ¿no? Hay que aclarar para todos que está la oficina de violencia doméstica más la oficina de la mujer, que hacen cosas muy distintas. La que atiende al público y lleva los casos de violencia, digamos, no de femicidio, de violencia, es la oficina de violencia doméstica, que desde que abrió hace, diría, ocho años, ha atendido 65.000 casos, más o menos, que está atendiendo 1.000 casos por mes. En enero atendió 900 y pico, que se redujo mucho en enero, y otros meses bastante, más de 1.000, 1.200, en eso estamos. Así que tenemos mucha estadística que es lo que se consigna porque se hace ahí el informe de riesgo. Con esto, la persona que denuncia, con su informe de riesgo, va al juzgado, o sea, es acompañado del juzgado si hace falta, a veces es juzgado civil solamente, o sea, de familia, a veces civil y penal, muchas veces van a los dos lados los casos, y bueno, se investiga en penal, se hacen todas las restricciones, etc., en general y en civil, pero a veces también puede ocurrir en penal, y bueno, así sigue el trámite, ¿no es cierto?